¡Para! ¡Cuchira el dosio! ¡Acompáñeme por aquí! ¡Pero voy a perder mi vuelo! ¡Pase por aquí! ¿Y ahora que hice todo esto por mi gancho, cierto? Sé que debo documentarlo como equipaje, pero no puedo. Es que... Es parte de mí. ¡Ey! Te conozco, estabas en esa muestra de karate, ¿verdad? No los presentamos apropiadamente. Finn Magnissier, inteligencia británica. ¡Donate! Inteligencia promedio. ¿Con quién estás, FBI? ¿Con la CIA? Yo diría que estoy con la FIFA. Y de hecho sé un poco de karate. No lo digo por alardear, pero tengo una cinta negra en mi ventilador. ¿Te enseño mis movimientos? ¿Estás siguiendo? En el primero abro el capó de un auto. Saco su batería y se la muestro antes de que se pare. Lo llamo lo que hice por accidente a mi amigo Luigi un día. ¡Ay! 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 ¡Ahí está! Estoy una asustada, eh. ¡Ah, no! ¡Guau! Creo que ya me tengo que ir. Voy a perder mi vuelo. ¡Cuidado! Tengo tu mano con control. ¡Guau! ¡Sostente! ¡Guau! ¡Primera clase! ¡Me gusta! ¡No tengo que esperar en la terminada! ¡Nadie! ¡Aquí está! Creo que te gustan tus amigos del karate. ¡Guraría que tratan de avanzarnos! ¡Sigue avanzando! ¡Y no pares! ¡Hagas lo que hagas! ¡Guau! 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 ¿Cómo están las cosas por atrás? Sí, soy Cid, me aproximo. ¡Encontrido! ¿Recuerdas que dijiste que no parara de avanzar? Ahora se cree que se pierde el equipaje. ¡Gracias, amigo! ¿Es un placer? ¡Qué suerte! Mi novio imaginaria está en el avión. ¡Rápido, entra ahora! ¿Pero qué chica? ¿En serio quieres esa primera cita, no? Me gusta tu altitud tan decidida. ¡Gracias, amigo! ¡No! ¡Machiste! ¡Rápido fin! ¡Ahora o nunca! 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 Cuando leas esto, ya estaré volando acá.